¡Ay, f***** me guen! ¿Te vas a coger a quién? ¡Pah! ¡Me matamos! ¿Estás pillando con la computadora o con qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué te estás pillando con la computadora o con jugadores? Jugadores. Ah, ok. Pero... ...pánica como cogí. ¡Salió de la puerta! ¡Ah! El... En la cara. Y lo hizo otra vez. Estaba tratando de coger y... Aumentarle... No. ¡What the f*****! Tu la vi en 3D ahí... Todo bien perro. ...searches de la izquierda. ¡F*****! 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 ... ... ¡F*****! ¡F*****! ¡Irbio S*****! ¡F*****! La mage 1, vuelva. Me respondió, va acá para atrás, hijo de una chingada. ¿Una 5? Wow. La mage 1, la mage 1, gracias a tus estrellas fronteras. Se ve bien, la mage 1, estoy en el momento de mantener tu placer. Durante el tiempo para mostrar a los demás que están viendo bien, y a veces están haciendo cosas. Oh, shit, me enfoque. ¿Qué está pasando aquí? Yo no sé por qué este pie está subiendo, pero sube. Oh, están al frente, ¿verdad? Sí, se viene la guerra. Vamos a ver ahora, ¿eh? Ay, mamá, me vengo. No. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, no, no. Aguántate ahí. Ahí. Uno más, uno más. Good, good. Good, Katen, good. Vamos a ver si esto funciona. Venga, putada, ¿te quieres pedir de frente? Te reto. Y me lo matan, y me lo matan antes de yo darle. Vale, vete pa'l carajo, gaste dos militares de los buenos. Eso es mío, lo siento. Oh, que está arriba. El pelo a un tipo que no te va a dejar ahí. No, ese no hay. Este sí. Oh. Sí, yo creo que si no le he llegado a disparar, me da pa'l cabrón. Yo creo que es este bollito a mano con el villano. Me lo va a comprar. Sí. Eso sí, como el Playte 5 es algo ahí, hay un problema ahí. Hay que comprar aquí una cajita de algo ahí. Como adaptador. Pa' la cámara. Eso es lo único malo. Eso, pero yo he costado de jugar estos huequitos. Se joda. Se joda. Y yo creo que hay que comprar esto. No, no. No. Se joda. Se ha gustado que llegue un buen día. oh my god, estoy volviendo para atrás, estoy volviendo se acabo con el Gira 1 nocturne, anti-rb ese tipo me da pena, me da da gato, por la esquina ah, por favor oh shit es daddy home oh my goodness es a god la mamá acaba de parir ¿me entiendes, tío? bueno, ahora voy a hacer que hacerlo en 3D no, que están buenos otros misitos en realidad mierda, como fallé no, bueno, ya, por eso que alguien ya vaya xa ok y debajo me yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Skeleton! ¡Arrave! ¡Mierda, no sé si cumples la misión! ¡No sé si va a hacerles bastante daño! ¡Qué madre! ¡Skeleton está perdido! ¿Tiene mucha perdida? Todos los esquadrantes se enfrentan a formulation. Continuará a la área operacional. Abre la emergencia. ¡Buenas sentencias sin presencia! ¡Aquí, en inglés! Seguimos chafos con la stool profundidad. Aquí seguimos con la esquadrera. Ahora es eliminar la chocadora, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? No hay nadie, la sesión es algo No, no encuentro a nadie, me sigue, me mata, estoy cogiendo Ah, ahí lo maté, se acabó el juego ahí, lo maté, es que se acabó el juego cuando lo maté No, yo creo que no ha sido el último Mira, ¿verdad? ¿Dónde está el tipo? Mira, soy el último, no soy el último, viste, yo me maté el último Cuando el tipo lo maté, yo lo maté también, lo matamos a las dos de la misma vez Qué pobre Tengo un olito que no soy yo, pero me da el penalti, pero ahora sí, soy primero Significa que ya en aquí están, el cobre de Sniper, de modo que está volviendo el diante Ah, ¿tú crees? Dale vuelta, Saramanducho, ¿tú crees? Dale vuelta, vamos a dar vuelta, vamos a dar vuelta Vamos a ver, vamos a decir Ah, y aquí están, a mi madre le gustan los que ganan para comprar Ahí está Ahora Oh, están muriendo alguien para allá abajo Es que es eso Oh, están muriendo a alguien para allá abajo Ahí... Pero es que estos pendejos, a la madre. Vamos a caminar por dos días. Estoy jodidiéndome aquí, hostia. Pero, porque estoy con que me la llevo cada tres minutos. No sé si iré bueno. Voy a perder la misión, mano. Está bien, está como que bien lento. Los pinches UYBs son muy bien. Son rápido. No se le da. No le da. No le da. La tormenta. Oh, esto es jaro. Las máquinas se desaparecen. Hace tiempo que no va a ver este mapa, pero... ¿Qué es lo que te crees? ¿Me vas a escapar? ¿Me vas a morir? Lo siento para ti, es que morí, amiguito. Me van a encabronar, hermanos. Me van a encabronar. Me van a matar al avión. Para mí que es obligatoriamente que este avión te hay que morir o que? Que ya maté a ella cinco. Y me maté, si es que era buena. Uy, super funny. Yes. Ah. Ah. ¿En serio? Ahora tengo que ir por los otros. Oh, había alguien ahí. No me da cuenta. Debería decir, mira mi hermano jugando conmigo. Yes, yes, yes. Quírala a mí como si es un campeón. No me da cuenta. No me da cuenta. Ok, sí que me fallé. Además que he dicho eso, me molesta un poco más. ¿Qué murió? Espero que no haya sido el de la misión porque me gusta. Oh, damn. Que bien chiquita. Si lo dijiste, ojalá que fuera de la misión. No, pero ojalá que esperaba que no fuera el de la misión. No. Oh, que no. Que no, por eso. Si llega a ser el de la misión. No, 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 no. Este tipo, no, 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 no. No, y no, 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 no. Si llegaste a la misión como él. Si llegaste a la misión del crimen. ¡Litera! Espejo las que salen de los últimos, no, no, no. Ya llegaste a la misión. ¡Papare. ¡Chua! ¡Papare. ah cojone ah 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 ¡Ah! ¡Que ahora tengo que aterrizar! ¡Ok! ¡Tengo que aterrizar yo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Tengo que aterrizar bien o voy a morir? ¡Morris! ¡Meh! ¡No va, bro! ¡De confianza! ¡Voy muy rápido! ¡Voy muy rápido! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Si aterrizo de boca, voy a joder! ¡Lo hice! ¡Aaah! ¡Llevo a ver un poquito, güey! ¡B! ¡Joder! ¡Squeh! ¡Vamos a regresar! ¡Squeh! ¡Ahhh! No, 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 no. No, 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 no. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. un bucho ah no me dice me dice le traje y te esté frío tome señorita y yo que verga pero señor hombre